Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Telemicro. Recuerde que este es el canal de todos. El cauce del río Osama bajó en la mañana de este jueves luego de afectar a decenas de viviendas ubicadas en la ribera del mismo en el sector La Ciénaga de esta capital provocando fuertes inundaciones en el lugar. Pablo Luis Santana nos tiene más detalles al respecto. Huáscar Reyes acaba de cumplir 60 años y de esos 60 a 16 los ha vivido en la Ciénaga, precisamente a orillas del río. Desde el tiempo de Leonel, del primer gobierno, nos están desalojando y nosotros pasamos a trabajo. Huáscar, nativo de Samaná y padre de cuatro hijos, no esconde su temor por las inundaciones que produce el río Osama. Y cuando hay tiempo de ciclón así, nosotros estamos asustados porque él sabe que las casas de nosotros aquí no sirven. Y no tenemos... Mire, por aquí no bajó ni defensa civil, ni bomberos, ni curros a nadie bajó por aquí. Ninguna autoridad iba a bajar por aquí. Al igual que Huáscar, otros habitantes de esa barriada ubicada en la parte baja del Distrito Nacional expresan su preocupación. Eso es que no hacen nada, eso es que no hacen nada. Es verdad, como usted dice. Porque yo aquí... Mira, mira, estaba lleno de agua allí, hasta ahí. Si ellos dejan que uno arregle, uno se defiende, porque ellos no quieren que uno arregle, para se crea la mala, sí. Pero lo que más les indigna a estas personas es que a pesar de que esta es una zona vulnerable, el gobierno muestra poco interés por resolver los problemas de este sector. Todos le pedimos al gobierno que haga algo por nosotros aquí. Entonces, mira la calle como está aquí. Cuando eso se llena de agua, no podemos ni siquiera cruzar por aquí. Algunos con más de 30 años en el lugar aún aguardan por la esperanza de traslado para evitar de esa forma vivir con impotencia. Aunque por el momento el cauce del río Sama se ha mantenido de manera normal en lo que va de este jueves, lo cierto es que la preocupación sigue siendo latente en cada uno de los residentes de esta zona, ya que las inundaciones podrían registrarse en cualquier momento. En la Ciénaga, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Bien, ahora pasamos a la región sur, donde alrededor de 1.400 personas permanecen en refugios habilitados en la provincia de San José de Ocoa, que fue azotada por las torrenciales lluvias dejadas por el huracán Irene a su paso por el país. Las inundaciones provocaron daños de consideración en Ocoa, donde aún existen más de 30 comunidades totalmente aisladas, mientras las personas afectadas por las lluvias tuvieron que ser recluidas en las escuelas públicas. Los productores de Ocoa temen que sus cultivos puedan perderse por la falta de mercado ante el deterioro de las vías de comunicación. El presidente de la Asociación de Productores de Aguacates para Exportación, Raúl Jerónimo, estima que la producción de la provincia fue destruida en más de un 70%.